Todo tiene un ritmo. El ritmo. Una cadencia. Un tono. Y un ciclo. Adoptar ese ritmo es fundamental para alcanzar nuestras metas. Las metas son el faro que nos indica que navegamos en la dirección correcta. En el puerto Lázaro Cárdenas, además de metas, trazamos planes, coordinamos esfuerzos, desarrollamos objetivos y construimos mejores condiciones de vida por gente apasionada que ama la logística. La operación portuaria es un gran desafío. Implica destreza para maniobrar buques de última generación, operar megaterminales, despachar miles de mercancías a través de una extensa aduana. Parece imposible. Y hoy es una realidad que vibra gracias a la fuerza y fe de nuestros colaboradores y al compromiso de todos los que hacen posible que el megapuerto Lázaro Cárdenas sea la gran plataforma logística de México. Trabajando alrededor de cinco décadas en consolidar un modelo de excelencia. Aprovechando la ubicación geográfica privilegiada para el intercambio comercial con Asia, extendemos nuestra influencia global a los puertos más importantes en Norte, Centro, Sudamérica y Europa. Esto nos convierte en un motor de progreso global, conectando las importaciones y exportaciones a más de 100 puertos alrededor de todo el mundo. Grandes reservas territoriales para los nuevos proyectos. Puerto ecoamigable y socialmente responsable. Megaterminales con áreas de oportunidad en diversas líneas de negocios y con infraestructura especializada para la carga contenerizada. Carga general. Vehículos. Granel mineral. Granel agrícola. Y fluidos. Y como parte de nuestros más recientes proyectos, la modernización de una terminal para el manejo especializado de carbón. Conectividad carretera y una extensa red ferroviaria diseñada con el objetivo de trasladar lo que más te importa. Somos un efectivo eslabón de la cadena logística nacional. Conectamos con los principales nodos logísticos y centros de consumo del país. Optimizamos el tiempo de transporte. Gracias a nuestro sistema de control para el ingreso y salida de todas las unidades terrestres. Es aquí donde se siente una operación limpia y confiable. Mantenemos y cuidamos el buen orden de las operaciones con nuestro centro de control de tráfico marítimo. Gracias a la tecnología de vanguardia, regulamos la entrada y salida de todas las embarcaciones, logrando con éxito nuestra marca de confianza en contenedores y automóviles de cero fondeo de buques. Así, cada embarque llega a muelles sin contratiempos a través de nuestros canales comerciales de navegación, además de completar el ciclo de entrega-recepción de las mercancías a través de la medición de los tiempos del autotransporte dentro del recinto portuario, sumando esfuerzos con personal calificado y altamente experimentado, con certeza, seguridad y eficiencia en las operaciones. Nuestro centro corporativo de negocios es el sector medular de las operaciones, tanto administrativas como técnicas del puerto, espacio estratégico donde confluyen las relaciones con nuestros socios comerciales y aliados de negocios. Un equipo de talentos altamente capacitado ofrece día a día óptima respuesta a los retos del comercio global, distinguiéndonos como un puerto altamente competitivo. Cuando tus mercancías se despachan por este puerto, promueven inversiones de gran impacto para México y para nuestra región. Somos un puerto incluyente. Nos preocupamos por el bien común de las familias, creando espacios dignos para la convivencia social y cultural. Todo esto es posible gracias a miles de personas que organizan diariamente, que controlan y supervisan, que atienden y cooperan, para que mientras tú haces negocios, nosotros hacemos que la logística cobre vida. Un pasado honorable y un presente que se traduce en evolución, nos conecta a un futuro prometedor para quienes ya están aquí, las nuevas generaciones. Por ellos y por ti, existen nuestras terminales e instalaciones portuarias, líneas navieras, agentes aduanales, agentes navieros, freight forwarders, transportistas, ferrocarril, prestadores de servicios y capital humano que concluyen hacia un mismo fin. El desarrollo de México y el mundo. Somos un puerto joven. Bienvenidos al Complejo Industrial Portuario de Altamira, una infraestructura portuaria y comercial considerada como una de las más importantes de México. Ubicado estratégicamente al noreste del país, con una extensión territorial de más de 9.500 hectáreas, hacen del puerto de Altamira, un lugar ideal para desarrollar los más importantes proyectos industriales y portuarios. Puerto de Altamira. Todo cerca para ir más lejos. Contamos con 17 posiciones de atraque y 12 terminales marítimas especializadas para el manejo de cualquier tipo de carga. Actualmente contamos con un calado de 40 pies, lo que nos permite el arribo de embarcaciones de hasta 100.000 toneladas de peso muerto y 335 metros de eslora. El puerto de Altamira cuenta con un complejo industrial portuario preparado para el desarrollo de cualquier proyecto, respaldado por la infraestructura y tecnología de punta por parte de nuestras terminales y empresas instaladas en el puerto. Las ventajas logísticas de un puerto de clase mundial se desarrollan con base al esfuerzo y energía de quienes con vocación formamos parte de él. La mejora continua y la innovación constante han sido el resultado de un modelo exitoso que ha hecho que más de 40 industrias de capital nacional y extranjero confíen en nuestra historia de éxito, generando más de 43.000 empleos. Así, nos hemos convertido en uno de los puertos de mayor captación de inversión privada en México. El puerto de Altamira cuenta con una excelente conectividad que le permite atender los principales centros de producción y de consumo del país, para llegar a los más importantes mercados internacionales. Contamos con más de 72 kilómetros de vías férreas que nos permiten brindar un servicio eficiente para atender y conectar con los estados del norte y centro del país. Asimismo, contamos con cerca de 80 kilómetros de vialidades que nos permiten tener conexiones directas hacia el norte, centro y sureste de México. A través de los mares, conectamos con más de 115 puertos en el mundo, mediante los diferentes servicios regulares que ofrecen las más de 70 líneas navieras que llegan al puerto. Esta ubicación estratégica contribuye al desarrollo y transformación de los mercados económicos emergentes y consolidados en estas zonas, alcanzando un mayor desarrollo económico en nuestro país, siendo el puerto de Altamira la puerta de entrada al comercio internacional de mayor desarrollo en México. En el puerto de Altamira estamos altamente comprometidos con nuestro entorno, por lo que hemos trabajado de la mano de las autoridades federales para garantizar la seguridad de nuestros usuarios y de la carga que transita día a día por el puerto. Continuaremos realizando inversiones para fortalecer la vigilancia, modernizar nuestro centro de control y tráfico marítimo y resguardar la comunidad portuaria a través de nuestra central de emergencias. En materia ambiental, hemos implementado diversos programas que nos han permitido tener un crecimiento ordenado y en armonía con nuestro medio ambiente, convirtiéndose en una de las principales actividades de su puerto para vivir en un mundo mejor. Gracias a la confianza que nos han dado los éxitos cosechados, el puerto de Altamira se ha convertido en la plataforma logística clave en el desarrollo de nuevas inversiones. Actualmente tenemos en desarrollo nuevos proyectos del sector energético y portuario que se han derivado en la ampliación e instalación de nuevas terminales marítimas y en la construcción de centros de producción, lo que atraerá grandes beneficios a nuestro país. El compromiso con nuestros clientes es el principio que asumimos para lograr la excelencia y crear nuevas vías para la expansión económica, la realización de nuestro personal y las empresas que con el tiempo se han sumado a esta travesía de transformación comercial en México y para el mundo, para llevar a otro nivel a la sociedad que nos rodea y fomentar sus valores y calidad de vida. Puerto de Altamira, todo cerca para ir más lejos. Puerto de Altamira, todo cerca para ir más lejos.